vamos a ver cuál es el mejor proveedor de internet de buenos aires así que preparen el teléfono para llamar a su compañía y darle de baja o tal vez mantener la que tienen arranquemos arrancamos con fiber tel 50 megabits de bajada 6 megabits de subida 1921 pesos por mes sin costos de instalación después tenemos 100 megabits de bajada y 8 megabits de subida a 2340 pesos por mes sin costos de instalación después tenemos 300 megabits de bajada y 6 megabits de subida a 2.809 pesos final por mes sin costos de instalación después tenemos a movistar 50 megas de bajada y 50 megas de subida simétricos porque son igual de bajada igual de subida a 1.138 pesos por mes por 12 meses también sin costos de instalación 100 megas simétricos 1.295 pesos por mes y 300 megas simétricos a 1.723 pesos por mes después tenemos a telecentro 50 megas de bajada de subida no dice 1.209 pesos por mes sin costos de instalación 100 megas de bajada 1.542 pesos por mes 300 megas 1.720 pesos por mes 1.000 megas 2.858 pesos por mes sin costos de instalación telecentro a diferencia de otras compañías tiene muy variado la cantidad de megas que te ofrecen desde 50 100 75 150 y 1000 megas son más variados y sus costos lo diferencian entre 75 y 150 no hay mucha diferencia de precio 75 megas 1.689 pesos por mes y 150 megas 1.970 pero prefiero no tenerlos en cuenta y comparar la misma cantidad de megas ahora llegamos al claro 50 megas de bajada y 10 megas de subida 849 pesos por mes 849 pesos por mes pero en claro tenemos costo de instalación 350 pesos por única vez pero te ofrecen un mes gratis hay que hay que no sería gratis yo creo que debe haber una letra chica que tenés siempre hay que tener siempre hay que tomar con pinzas lo que dice gratis tenemos 100 megas de bajada y 20 de subida 1149 pesos 300 megabits de bajada y 30 megabits de subida 1949 pesos por mes el único que yo no contrataría sería Fivertel porque están muy desbalanceados los precios en Fivertel están muy caros y ofrecen pocos megabits de subida claro está barato y Movistar tiene bajada y subida simétrica así que la verdad los precios de Movistar y de claro son bastante accesibles por lo que ofrecen y Telecentro también tiene los precios accesibles y tiene la novedad de 1000 megas que no todos lo tienen pero he escuchado que el Telecentro no tiene estabilidad por lo menos por mi zona en el conurbano no conozco pero en capital dicen que anda bien así que cualquiera de estas compañías exceptuando Fivertel yo contrataría cualquiera porque la verdad buenos precios accesibles y bastante bien de bajada y subida no sé Telecentro pero tiene buenos precios espero que les haya gustado esta comparativa si les gustó déjese un like suscríbanse activen la campanita compartanlo ayudanme a compartirlo hasta la próxima y luego